Yo soy el final, el supernova, pa 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 pa, la torta, el fin, encima del vino, encima del vino. Vamo con la feria pa' brindarle bebida a los que andan pegado. Y levanten la mano los que andan con su cuarto, como yo desacatar. Vamo con la feria pa' brindarle bebida a los que andan pegado. Vamo con la feria pa' brindarle bebida a los que andan pegado. Y como yo desacatar. Yo tengo un problema, que me gustan los cuartos y las mujeres. Bebé, pa' desacatarme con una mami. Yo tengo la moña, pana, y tú estás pescao. Cuando me tiré mi coro guayao. Cada vez que freno todos dicen guau. Yo tengo lo mío y tú estás quedao, tú estás quedao, tú estás quedao. Ellos viven en el baquete y en la discoteca siempre quedao. Haciendo pilas de bultos y los bolsillos siempre pelas. Ellos viven en el baquete y en la discoteca siempre quedao. Haciendo pilas de bultos y los bolsillos siempre pelas. Andamos con la feria pa' brindarle bebida a los que andan pegado. Los que andan en su cuarto y como yo desacatar. Andamos con la feria pa' brindarle bebida a los que andan pegado. Ponte la mano los que andan en su cuarto y como yo desacatar. Cuando tú tengas más que yo, híjate más que yo. Tú me escribes un mensaje por whatsapp. O me mande un DM por Instagram. O si tú quieres un elmachar. O si tú quieres un elmachar. El supernueba. La toita. En si encima del b. Encima del b. Los chamaquitos que producen hasta en la luna. Sommeo. Domi Music. Gran Belero Records. J.O.L. Jenko Design. Jeren y Angel. B.B. Sport. Robert Dolar. Los caballeros del sonido. Payaso. Yengue Music. J.Music. Pauline. Sosobita Music. El cable. Valeria Fresh. JRP Production. Lotraficante.com. Dj Loco. Anthony Ray. Dj Factory. Dj Delio. Los Máximo Productions. J.D.N. Promosh. El líder mundial. El otro bando. El combo de los quince. El equipito musical. Dj Viva. Dj Nobleza. John Flow. Andamos con las pelias para brindarle bebida. Soy el final. MIRAS Mi mamá me dijo que me va a duele pau pau Porque porque tengo todos los dedos quemados Mi mamá me dijo que me va a duele pau pau Porque porque tengo con todo lo dedo quemados Yo no fumo pero me pongo más loco que quien sea Tengo una ametralladora que se te vacía Cada vez te mato ya me mueve la batea Se la picho huevito y ninguno la batea Este cojente tú no va a joder conmigo Págame mi cuarto que yo no tengo amigos Yo soy el mejor en esta vaina te lo digo Y te doy la vaina de tallar y no la ligo Me trepea cuando doy el corte con chacal Con la mazucamba no me gusta trabajar Tú estás como medio loco que tú consumes La mercancía es pa' venderla no te la fumo El alfa en la casa Esto es exclusivo para que musical.com Mi mamá me dijo que me va a dar pao pao Porque porque tengo to' lo veo quemado Mi mamá me dijo que me va a dar pao pao Porque porque tengo to' lo veo quemado Pao 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 Porque porque tengo to' lo veo quemado Yo tengo pa' comprarte a ti a tu compañía Valga lo que valga Porque soy más puro que el puro que fuma Sergio Valga Si la mujer está encargada El alfa la descarga No te pongas de palomo Que te puedo ir de nalga De ti yo me río Piscina y jacuzzi En RD yo soy el papa de la pussy Tengo unos tigres que se dan de vaca No importa que tú traigas haracas Yo soy el que en la calle no la mata Cuando tú me ves de ahí ahí te haces caca Quítate de ahí que tú no eres de mi club Yo tengo millones de pesos y tú de blue Mi mamá me dijo que me va da pao pao Porque porque tengo to' lo veo quemado Mi mamá me dijo que me va da pao pao Porque porque tengo to' lo veo quemado Mi mamá me dijo que me va da pao pao Porque porque tengo to' lo veo quemado Pau, 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 pau Tengo el sonido secuestrado y pa' sonar tienen que pagarme recompensa. Muévete mami, no te hagas la mensa. Chael produciendo. El jefe en movimiento, el dueño de la calle. Este un solo corre-corre, voy al mandito. Lobo que lobo, los chupis, Kenny. Los dembow míos parecen un churraco. Grasa, el black, al exprétamo. Front Tattoo, Tonino Calab. El teacher, los DJ que son míos. Nanny Refle, el que sabe de la verga. El Depre, DJ Atracadores, Chico Candao. Jonathan Wade, Ernesto Rip, DJ Rumi. El Chippy, 19, Menor Racing. Es un delincuente. Yo. Eh, ¿de tú qué? Llega lo que controla la talbia. Este el maldito fucking remix. Sí. Tú me estás tirando sin ninguno en los bolsillos. Bárbaro, bárbaro, guácala yeyo El último Jordan y roto el pataloncillo Bárbaro, bárbaro, guácala yeyo Bárbaro, bárbaro, guácala yeyo Bárbaro, bárbaro, guácala yeyo Pero que asco de vida, mi niño Tú lo ves en el medio con dedos de uno y medio Borra de uno y medio Tú tienes una olla que tú no tienes remedio A tu novia le dimos toditos, te meten al medio Bárbaro, bárbaro Muchacha, hay esa pardita que tú pretendes Con los pies llenos de cheles y por eso no se ofenden Pero queriendo tenemos la merma que más se vende Y grabamos por험alte que bundte y se prenden Buácala, niño Buácala, niño Buá, 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 buá Buácala, niño Buá, buá, buá Buá, 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 buá Buácala, niño Tú me estás tirando sin ninguno en los voltillos Bárbaro, bárbaro, guácala yeyo Hay el último Jordan y roto el pataloncillo Bárbaro, bárbaro, guácala yeyo pegando los tedis con coquí. No tienes ni uno, no, tú no ligas ninguna. Tengo siete chapas descansando en mi laguna. No te vas a salvar con miedo, te sepan con tuna. Yo con mi cartera te encontré yo con tuna. A donde quiera que te veo, tú trabando acos y mangando las mujeres que pa' mí son de rechazo. Yo que me la he hecho, yo no como gusarapos y bajamos con el loco con la casa y tenga la batón. Guácala, 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 guácala. Tenga la batón. Guácala, 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 guácala Yo siempre sigue Breco En producidera Transifacio DJ Juno La Salsa Daniel Music Don El Amusador DJ Barocas Dímelo Tito Breco El Latino La Máquina Dile tú DJ Netal DJ Tony Mezcla Que lo que brocha DJ Caquito DJ Triza DJ Frank y Lo DJ Diecinueve DJ Andy Zosobrita Music Rame el flow Urbano de calle DJ Chila DJ Sanabia DJ Petite Abenito Music Como todo el este En producidera Tengo la lengua más larga con una sábana Tengo la lengua más larga con una sábana Tengo la lengua más larga con una sábana Tengo, 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 tengo Tengo la lengua más larga con una sábana Tengo la lengua más larga con una sábana Tengo la lengua mala, el que tú no sabes nada, ahora me dice Ramereus. Vamos al flow. Por ahí vi yo el cuco, lleno de pelas. Fue horrible, fue horrible. Por ahí vi yo el cuco, lleno de pelas. Fue horrible, fue horrible. Tiene bigote, tiene bigote, tiene bigote, tiene bigote. Cuando me pigo no me despigo, cuando me pigo no me despigo, cuando me pigo no me despigo, no lo quiero soltar. Cuando me pigo no me despigo, cuando me pigo no me despigo, cuando me pigo no me despigo, porque soy loco con mamá. Me duele la quija, 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 porque soy loco con mamá. Tengo la lengua manar que cuna sabana. Tengo, 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 tengo. Yo no estaba en ti pero estoy bien en un calendario, porque me gusta tu cuquito y no toño rosario. No estamos en la gallera pero me gusta tu gallo, tu marido. Que se cuide que no estamos en Pariguayo. ¿Quién se cuide? Pariguayo. ¿Quién se cuide? Pariguayo. ¿Quién se cuide? ¿Quién se cuide? ¿Quién se cuide? Que un marido que se cuide, 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 cuide. Que bien se ve ya. Por ahí vi yo el cuco lleno de pelado. Fue horrible. Por ahí vi yo el cuco lleno de pelado. Fue horrible. Tiene bigote. Tiene bigote. Tiene bigote. Tiene bigote. Cuando me pigo no me despigo. Cuando me pigo no me despigo. No lo quiero soltar. Cuando me pigo no me despigo. Cuando me pigo no me despigo. Porque soy loco con mamar. Me duele la guija. Me duele la guija. Me duele la guija. Te da lengua esta sopa ya. Me duele la quilla, me duele la quilla, me duele la quilla Y yo soy blanco, te amo Oye El único cuco que no asusta A lo contrario, mejor me gusta, llévate de mil y quesada. Gran velero, récord en la casa, los caballeros del sonido. M.L. Sosobrita. Apoyo mundial. Bota yo en. Flaco Yeca. Soy castigo, payaso. Loco con su cuco. El Zambi. Loco con su cuco. El agustador. Loco con su cuco. Dibari. Loco con su cuco. Niño Capri. Loco con su cuco. Correa. Loco con su cuco. El Flaco Yeca. Nitrógeno. Rame el flow. Promo yo 09. Promo Sao. La corporación musical. La toja que más te pupilo. A de maquillaje, los traficantes, los máximo producción. DJ Lo. Yo te voy a decir como fue. Formamos un party en la casa del body. Le tiré el body. Y aparte es honey. Todo el mundo ligado, menos jordi. No tuve de otra que comérmela por el día. Me dijo el body. Hacho, nene. Que por coger, te comiste a la gorda borracho. Borracho. Ella dice que te mantiene. Que quiere contigo un muchacho. Es que ella tiene un pussy en la boca. Dime tú cómo no voy a querer. Es que ella tiene un pussy en la boca. Dime tú cómo no voy a querer. Es que ella tiene un pussy en la boca. Dime tú cómo no voy a querer. Es que ella tiene un pussy en la boca. Dime tú cómo no voy a querer. Es que ella tiene un pussy en la boca. Dime tú cómo no voy a querer. Es que ella tiene un pussy en la boca. Se cortan y se curan conmigo. El príncipe no quería, tuve que marcharle porque estaba re lombria. Me meto pa'l de cerveza, me ayudan la fría. Y más que yo sabía que tendía la cancilla. Como medio de salud, vamos a hacerlo. Yo me comí mi gorda como si fuera un modelo. No me culpe. Yo me comí mi gorda como si fuera un modelo. Cualpo raro sin trasero, yo era el uno y ella el cero. Yo me comí mi gorda como si fuera un modelo. Cualpo raro sin trasero, yo era el uno y ella el cero. 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 Yo me comí mi gorda como si fuera un modelo. Y cuando me lo saqué, no me puso pero. Es que ella tiene un pussy en la boca. Pussy en la boca. Pussy en la boca. Es que ella tiene un pussy en la boca. Pussy en la boca. Es que ella tiene un pussy en la boca. 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 En esta rotonda bajamo' con Miguel Tone, Miguel Tone, dale lo. Oye, nene, te la comiste la gorda, mi llave. Tuve que yo olía ahora, tuve que comérmela. Estaba remolona y le parché. SSC Producción, la verdadera compañía, el equipito musical, el pentágono, Henry Producción, la melosa music, y el urbano. Buddy, Buddy. Jajaja. Caribe Record. Sagrado Producción. Lo rompe a discoteca. El coro de los pitbulls. La sombra. Jajaja. El equipito sabanero. Los DJs dependientes. SSC Producción. Ayuda Music. DJ Trepado. Ayuda Musical. Lo real es DJ. DJ Kiki. DJ Link. Metro Urbano Magazine. Nosotros somos fuertes pa' protegerlo. El coro de los diez. Lo rompe discoteca. Tu sábado con el nene la amenaza. Guerra Alta. Tres. Ey, tu pequeñito. Yo lo quiero. Tú lo acabas mal. Yo lo acabo mal. Me dicen a la menina, eh. Ella me dice que quiere bailar. Baila. Y yo le digo que no cojo esa, mami chula echarte pa'ca. Quiero probar tu boquita sabor a fresa. Ella me dice que quiere bailar. Y yo le digo que no cojo esa, mami chula echarte pa'ca. Quiero probar tu boquita sabor a fresa. Yo te loco por robarte, llévate un callejón y secuestrate. Me gusta todas las vainas, pero quiero encaminarte. Tú estás bien, mami, chula, y no te echaste. Me gusta como tú te mueves y te van de sacarte. Tú tan raro que te gusta el paquete, te quilla si no te dan billete. Tú tan raro que te gusta el paquete, te quilla si no te dan. Ella me dice que quiere bailar y yo le digo que no cojo esa. Mami, chula, echaste pa' acá. Quiero probar tu boquita sabor a fresa. Ella me dice que quiere bailar. Y yo le digo que no cojo esa. Mami, chula, echaste pa' acá. Quiero probar tu boquita sabor a fresa. Corre una hooka y el wiki que te pusieron ruleta. Y te tengo haciendo señas y tirando servilletas. Lo que te algo en el cuello como que te puso preta. Y te alocaste cuando viste la jipeta. En la disco bebiendo a costillas de usted. Me dilumisicario. Nosotros salimos siempre pa' romper. Eso nos pasa a diario. En la disco bebiendo a costillas de usted. Me dilumisicario. Nosotros salimos siempre pa' romper. Eso nos pasa a diario. ¿Con quién es? ¿Con quién es? ¿Con quién es? ¿Con quién es? Ella me dice que quiere bailar. Y yo le digo que no cojo esa. Mami, chula, echaste pa' acá. Quiero probar tu boquita sabor a fresa. Ella me dice que quiere bailar. Y yo le digo que no cojo esa. Mami, chula, echaste pa' acá. Quiero probar tu boquita sabor a fresa. callo. Y tu pequeñito ma' fiel. Chimbala de este lao. ¿Con quién es? Con quién es? Eliminente al final de la donada. Eliminente. YNY music. El toque de mi da. Domi. Gerardo Hueca Darlene el Maco Fortuna, la Super F La D, la mente musical 829 Music La que controla Chimala de este lado Willy, la mano derecha del eminente L.A.C. Joe Barrava, los dueños de la banda Bazooka, somos famosos Mundiales RD Jeffrey la balista, controlando el gusta Libra mi cabeza Sabes resacar Jason, pásame el calinete Es que yo lo que veo Es que yo lo que veo Es que yo lo que veo Es que el wiki yo me lo veo A pico, ando de sacatao y pico Bate, 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 busque un lío Ando en la calle en busca de lo mío Es que el wiki yo me lo veo a pico Ando de sacatao y pico Bate, 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 busque un lío Ando en la calle en busca de lo mío Cuando se habla de bebida hay que sacarme mi plato aparte Porque viviendo y chupando yo soy un maldito mambo A veces me la juca es que yo me quiero tupis Tú no la sueltas y te la pegaste con cucu Que es lo que me digo que ya yo estoy encendío Hoy no manejo en mi casa yo manejo en el danío Por lo, porque es que con lo mío es que yo siempre he bebido Una pregunta, ¿cuántas veces a ti yo te pedí? Nunca pujállese, prende la juca, abre el bote, dile mala, prende la juca, abre el bote, dile mala. Que yo lo te veo. Wiki, 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 wiki. Si vende allá, tú me tienes alto con la manguera, suéltala, suéltala, dale, dime a ver que lo que. Dime si quedaste problemas, yo sé de cara, te tiro un golpe y mira a ver. Why you problem? What the fuck? A tu mujer yo la tengo haciendo fileta, si quieres pegarse de mi trompeta y no es mueca. No tengo lo que la pone contenta, la casa de camión y tú ni de bicicleta. Es que el wiki yo me lo bebo a pico, ando de sacatao y pico. No te bote busques un lío, ando en la calle, el mío, esto es un remix. Es que el wiki yo me lo bebo a pico, ando de sacatao y pico. No te bote busques un lío, ando en la calle, en busca de lo mío. Prende la juca, abre el bote, dile mala. Prende la juca, abre el bote, dile mala. Que yo intento, que yo intento. Es que yo no te bote. Es que yo no te bote. Dixon Walsh, Dixon Walsh, pásame el bote, ven, pásame el bote, que tú no me pusiste 15 pesos. Y el cuco te cuesta 75. Vamos al flow, vamos al flow, oye. El mayor, el mayor, el mayor, yo, 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 yo. El mayor, el mayor. I-Quality Music. Rudy Castillo en la casa. J. Joe, el gran velero record. Martian Record. Dixon Walsh, produciendo. Dixon Walsh, produciendo. DJ Alesi, pirata del Caribe RD. Ponamos feo, catatrófico. Carlos Productions. Uye. Jeffrey, el patrón. Lleren la melodía. Tiene hueso sobrita. Todas las asociaciones están rankeadísimas en esta vuelta. Dixon, que lo que. Frena lo feo, frena lo feo, yo, 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 yo. Un saludo pa' mi chispeta que anda conmigo. Mi respeto para lo mayorita en la casa. La para del tenis. DJ Yoyo. Junior Gozadera. R.J. Elson Graff. DJ Junior. El Maranqueao. Dixon Walsh, la risa más sicaria. Y este trago va por todos aquellos que se alegran de mi caída. Y ahora lloran por mi progreso. ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? Si ande hue 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 mato, que te tengo caldo con la misma ropa Y que me queda mal esta bota, déjame tranquila mi camivita Y mejor ponte pa' ti, déjame vivir Si estoy gordo, estoy flaco, ¿qué te importa a ti? Déjame vivir, que sin trabajo soy vago, no te voy a pedir Déjame vivir, que te tengo caldo con la misma ropa Déjame vivir, yo nunca te dije a ti que soy un modelo a seguir Ahora, ahora todo lo que yo digo es malo, es malo Ahora si yo estoy fumando, es malo, es malo Ahora si yo estoy bebiendo, es malo Pero cuando ellos no tenían na', tú me dabas pa' comprarlo Y tú no sabes lo que es, por la lucha que pasé Ahora yo acá como hoy, se me pegan de la guagua para más Pero ¿qué fue? Que desde que entró el dinero hasta la calva se te fue Déjame vivir, si estoy gordo, estoy flaco, ¿qué te importa a ti? Déjame vivir, que sin trabajo soy vago, no te voy a pedir Déjame vivir, que te tengo caldo con la misma ropa Déjame vivir, yo nunca te dije a ti que soy un modelo a seguir ¿Qué me importa a mí lo que tú digas de mí? De mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Que me importa a mí lo que tú digas de mí De mí, que me importa a mí lo que tú digas de mí Yo sé que tú estás roto Que me importa a mí lo que tú digas de mí De mí, de mí, de mí, de mí ¿Qué sabes tú? Si yo está en zapato tuve que coser Y las veces que tuve que coger fiaos pa' comer Dije que te tengo harto con el mismo poloche Pero, coño, no fui yo que lo compré Siempre me mantengo al día De lejos conozco la hipocresía Me asenté por un momento y ya en la calle me pedí Yo me subí a este imán y dije que no podía Me ha pasado pila de años y no me he muerto todavía Déjame vivir Si estoy gordo, estoy flaco ¿Qué te importa a ti? Déjame vivir Que si trabajo, soy vago, no te voy a pedir Déjame vivir Que te tengo harto con la misma ropa Déjame vivir Yo nunca te dije a ti que soy un modelo así Parambao, DJ plano Dos millones, que lo que, que lo que EDM Records Harold Fire Buddy Flow, que lo que Martian Records La CIA DJ Chico Candao Alberto Peralta Ernesto Rick, que lo que Uri Matos DJ Kila DJ Locomotora DJ 19 Edwin, dime lindo DJ Italiano Sosobrita Hansel 15 Carlito Brigante Jake King Junior Gozadera Jeper Mr. Ray Viste la pauta Que lo que, que lo que Ay, es que es difícil es vivir Queriendo que las cosas me salgan mal Y tener que aceptar De que las cosas me salgan bien Eh, clan del miedo KB Hace falta esta clase de swagger y es una vez más Si Robin puede matar la liga como Batman Con Nico, Nico trae mucho más Todos los novatos sanguin tín que volvió a llegar a mitad Ya llegué Mamá Hey Ma, compárenme Ey, si es que hay alguien más que así se atreva a meterle Hey Ma, colócalo la cola pa atrás Colócalo la cola pa atrás Colócalo la cola, 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 colócalo la cola Y yo te saco la mapa de antes No te me mande, te pa' que dances cuando te acuentes y te levantes desde que te mueves y te asimbatas La liga más, baila la linda, baila la flaca, la fea, la gorda Dale maraca, chucucha, ponte pa' eso estar San Juan no que hay, te maquilla, men, el Mozart Ella no se pone timo y te pa' moverlo de otra Los tigres se le tiran, no le puede ronquear Ellos le dan por ahí mismo melón, donde quiera que la ve, se le tiren a meter, pero ayer le dan A los tipos de homogogos salen en la calle tirando piropa Tienen que mandarle par de velitas y no se la dan Buscando que ya le manden una focata pa' atrás Que truen su coma clapa Ellos no pueden llegarle, solo pueden verla Ella machuca a todo su parte, ella se burla Tiene su plan, no hace pa' que te delante de nadie sabe Lo que está, consuelo ofreciendo visa Por esa vaina que tenía atrás Su foto le paró el taxi, tiene el coco morda Y ella se roba el Joe, se quita cuando ella está rata Todos los haters que ni se comparen Por favor, hay más, coloca la cola pa' atrás Coloca la cola pa' atrás Coloca la cola, coloca la cola, coloca la cola Coloca la cola, coloca la cola, coloca la cola Hay más, coloca la cola pa' atrás Coloca la cola, coloca la cola Coloca la cola, coloca la cola Coloca la cola, coloca la cola Y están locos por darme King Cam. Son para mí, son para mí, son para mí. Son pussies, de nada. Tírame todo, tírame todo, que yo no le contesto. Realmente encima de la pista como así, más o menos. Movimiento de cadera, de cadera. A todos a los hombres les gusta el movimiento. Se formó la cola en la carretera. A todos los tigres déjalo contento. Hey, ma, colóquenla cola pa' atras, colóquenla cola pa' atrás. Colóquenla cola, colóquenla cola, colóquenla cola, colóquenla cola. Colóquenla cola, colóquenla cola, colóquenla cola. Hey, ma, colóquenla cola pa' atrás, colóquenla cola pa atrás Colóquenla Cola, colóquenla cola, colóquenle cola, coló ¿Y así a cabo? Porque yo no me ouspío a mi cabeza, You mío. La morenita viene a su cola, la blanquita viene a su cola, la blanquita viene a su cola, la gordita viene a su cola. Góla, gola, gola, muevela, gola, 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 muévela. Oye, esos tienen soniditos como Chino. La musa me sube y nos va. Al par ella lo dejé solo Si tú estás a piruva na' más, na' más Entonces vamos allá con el toro La musa me sube y no va Al par ella lo dejé solo Si tú estás a piruva na' más, na' más Entonces vamos allá con el toro Sabes que no dejo que tu mujer me mire de cerca Porque cuando yo la toco se abre como puesta Sabes que es lo que ya está vuelta Pero no la dejes cuando el pierna se le encuentra muestra Yo siéndole titukititukin titukituta Yo siéndole titukititukin titukituta Yo siéndole titukititukin titukituta No la dejes cuando el pierna se le encuentra muestra Yo que te le jugamos a primera padre y tú como me llena Mamusa me sube y no va Al par ella lo dejé solo Si tú estás a piruva na' más, na' más Entonces vamos allá con el toro La musa me sube y no va Al par ella lo dejé solo Si tú estás a piruva na' más, na' más Entonces vamos allá con el toro Antes quería una malita y tengo una malona Modelito en la vaina y su vuelta corona Ella es la que más me compulsiona Le doy, le doy En la cama es una leona Cuando me le pego se le apa la boca Ella tiene los truquitos que no se equivocan El marido tumbicando como este la toca Y se pone rápida, le da la gota y se nota La musa me sube y no va Al par ella lo dejé solo Si tú estás a piruva na' más, na' más Entonces vamos allá con el toro La musa me sube y no va A to' mi otro wey La musa me sube y no va El sonido perfecto Les Manrix, Sobrica Music J. Joel, Jono El Castillo Quédate malo pa' na' echa No me mencione a mí pa' que tú veas No me mencione a mí Así es que también es de los míos Le voy a contar la historia de Gayo Kikiriki El tipo más hablador que aparigo el país Siempre anda con amigas pa' que digan Dique que él sí Pa' después decirle a los panas Yo a esa me la di Las mujeres que la ha tenido lo botan de repente Y como si fuera magia lo olvidan completamente Le cogen odio repentinamente Y él como si nada Dique que él más hombre alante de la gente El tipo dice que todas las mujeres son cuero Porque todas le han pegado cuero Le ha sacado dinero Y si tú le preguntas a ella ¿Y por qué él te dice cuero? Porque el tipo es flojo y ni siquiera sirve en el primero Kikiriki Ahí viene Kikiriki Él cree que es un matador Pobre gallo Kikiriki Kikiriki Ahí viene Kikiriki Él cree que es un caballo Pobre gallo Kikiriki Conmbrarte la patilla Que se está comentando que eres flojo dando estilla Tú cómprate la patilla Tú cómprate la patilla Tú cómprate la patilla Que se está comentando que eres flojo dando estilla Yo tengo una amiga mía que estuvo con un colega Un tipo que en la cama dice que nadie le llega La tipa estaba puesta pa' su hombre y se le entrega Y en su mente dijo Él se ve bien y se le ve que brega En la cama besito y mucho choque de mirada El tipo ya comenzó y ella gritando emocionada Él se para de repente pensando Mate esa mala, dime cómo te sentiste Yo no sentí nada Él le dice a sus amigos Donde me tiro no fallo Que tiene largo el tallo y que la cama es un caballo Porque si en verdad tú eres tan caballo Donde quieras que llegas las mujeres dicen Por ahí viene el gallo Kikiriki, ahí viene Kikiriki Él cree que es un matador Pobre gallo Kikiriki Kikiriki, ahí viene Kikiriki Él cree que es un caballo Pobre gallo Kikiriki Tú, 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 tú Cómprate la patilla, mú, cómprate la patilla que se está comentando que eres flojo dando estilla. Cómprate la patilla, mú, cómprate la patilla que se está comentando que eres flojo dando estilla. El hombre de la violadera de Conejo DJ Alexi Produciendo La Cima Studio Movimiento Guiru Guiru El clan de los Guiru Guiru controlando Andujar Music Jala gallito que quiere que Toma maíz Toma maíz Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Haciendo el paso del que se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Haciendo el paso del que se cae De aquí pa' allá se cae, se cae, de adelante pa' atrás se cae, se cae. De aquí pa' allá se cae, se cae, de adelante pa' atrás se cae, se cae. Rebolta la muerta, 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 Todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae, haciendo el paso del que se cae. De aquí para allá se cae, se cae, y adelante para atrás se cae, se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que al borracho se cae, todo el mundo sabe que al borracho se cae, todo el mundo sabe que al borracho se cae, haciendo el paso del que se cae. De aquí pa' allá se cae, se cae, de adelante pa' atrás se cae, se cae, de aquí pa' allá se cae, se cae, de adelante pa' atrás se cae, se cae. Borracho es que nos ponemos, cada vez que tú y yo bebemos, enseguida que nos trancamos, nos quedamos a mitad, nos quedamos a mitad. Borracho es que nos ponemos, cada vez que tú y yo bebemos, enseguida que nos trancamos, nos quedamos a mitad, nos quedamos a mitad. ¡Doblete y el crack! ¡Básame el romo! ¡Lo voy a seguir bebiendo hasta acá! ¡Doblete y el crack! ¡Doblete y el crack! ¡Doblete y el crack! ¡Prayco! ¡Emproducidera! ¡Esto está mejor! ¡Que no es un poterón! ¡Yanely Depo! ¡DJ Trimpero! ¡Locura! ¡Marino Vázquez! ¡Junior Sosa! ¡Ángel! ¡Yderfón Sureña! ¡Monjuvere! ¡Esto es Jumbo! ¡Es el nombre de todas las asociaciones de DJ! ¡Lo hago! ¡Aquí los cuantos se pesan! ¡Boca Justa Music! ¡La compañía! ¡Chúpate esto! ¡Yanayabatú! 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 Te la voy a picar, te la voy a picar, como Pedro Pica Piedra. Te la voy a picar, te la voy a picar, como Pedro Pica Piedra. Llaman, Llaman, Llaman Llaman, Llaman Llaman, Llaman Llaman, Llaman 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 Evens los lados que llegamos Llaman, enca propia piedra Não vuelvo el bajo Llaman, enca Peter Entre los lados que llegamos Llaman, encaиса Se fichiente la vaina Madre la pica piedra. Me voy volveremos a ver. Madre la pica piedra. Mírame peg rifle Musicτα. Madre la pica piedra. Nosotros en la calle nos andamos ratoneando. Bajamos con el pez y los floques está matando. Las mujeres picotean, picotean LO TIGUERE CON SU PIERTO. LOS TIGUERE CON SU PIERTOS UNAS LA MSim QUE LA BATEA. Nosotras las mujeres picotean, picotean, picotean. La mujeres picotean, picotean, picotean. Las mujeres picotean, picotean, picotean. Los tigueres con su puerto de AL BAPI QUE LA BATEA. En todos lados que llegamos, se siente la vaina Pedro Pica Piedra, Pedro Pica Piedra En todos lados que llegamos, se siente la vaina Pedro Pica Piedra, Pedro Pica Piedra Jere picotean, 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 picotean Jere picotean, 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 picotean Los tigueres con su cuarto la va a pequer la batean Chabanaba, chabajú, no estamos buscando más que tú Chabanaba, chabajú, estamos buscando más que tú El mega, ¿a dónde? En el Callejón DJ Pato, puyando todo, Bocahontas Music El muy armadito, J&J en promoción, Carlito Fuego Morenito, Luisito Aceite, La Melosa Álvaro el 26, Man Juliet Bolli Y Andresito Tavera, Ale Fretamo y Starling Arisayo, DJ Infa, y Giancarlo en Barcelona Patio, ¿supiste que? Tú eres mi Villanclova Nada, araña, limón, ya y todo lo que termine con ya, ya Esto, ya, aquello, ya los otros, guana, van a ya, ya Pues se acabó la pita, pues ya